¿Dónde está la cámara? Bueno amigos, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y esta vez, el día de ayer les dije que iba a comprar Bueno, no sé cuándo suba este video Pero bueno, les había dicho que iba a comprar un nuevo mouse y un nuevo teclado Y bueno, ya los tenemos aquí Ahorita los saco de la caja Y los muestro y les explico un poquillo más del asunto ¿Ok? Bueno, ignoremos un poquillo el desastre que tengo aquí en la mesa Pero lo que les quiero mostrar es esto Este es el mouse Perdón, este es el teclado, este es el mouse Para el comentario que me vaya a decir Es que son de gama baja Sí, son mouse que son económicos, son de gama baja Pero bueno, en el teclado es un avance Porque tenemos un teclado normal De una PC normal de historio Que me costó 200, 300 pesos Un teclado y un mouse en conjunto Entonces ya tener un mouse que en teoría es gaming Aunque sea de gama baja Es un avance El mouse, digo un teclado Joder con el mouse El mouse sí es este, de hecho es un poco más De gama más baja que el que tengo actualmente Pero el que tengo actualmente Recordemos que se desconecta cada 10 minutos O sea, cuando empiezo a ocupar mucho el click Se empieza a desconectar Entonces esperemos que a este no le pase eso Y que nos dure un poco más Y aparte de eso tienen en teoría garantía de 2 años Que no creo que me duren más de un año O año y medio Pero bueno, vamos a sacarlos de la caja Y les seguimos contando Bueno, 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 bueno Aquí está el teclado y el mouse La verdad el teclado me gustó bastante Se ve muy bonito Se ve bastante, bastante bonito Tiene aquí una base para el celular Que la verdad dudo que quepa mi celular aquí Pero bueno, tiene la base La intención es lo que cuenta Y bueno, aquí viene un poquillo el manual Algunas funciones que trae Y cosillas así por el estilo Pero bueno, ya lo voy a instalar Y vamos a ver que tal funciona Bueno amigos Y ya lo tenemos aquí instalado El teclado, la verdad es un color muy bonito El color arcoiris Aquí se ve un poco borroso Vamos a ver si se puede aclarar un poco la imagen A ver, que esto me ayude Bueno, no se aclaró Pero bueno, ya con la luz prendida Si se ve un poquillo mejor, ¿no? Igualmente tenemos aquí el mouse Ignoren mi taza que ya la tengo que lavar ahorita Y mi vaso que está por allí Un salero también Es que luego me pongo a comer aquí Pero bueno El mouse, la verdad Se siente bien O sea, los clics la verdad Que son bastante buenos Los clics que da Los botones laterales Casi nunca los uso A pesar de que los tienen Bueno, aquí tiene el DPI Que como podemos A ver, vamos a apreciar un poquito A ver Vamos a ponerle un poquito más de DPI A ver Vean ahí Y ahí está el máximo DPI Y regresa su DPI normal Ok Tiene hasta un máximo de 2400 de DPI Que la verdad es un buen DPI Yo casi siempre los utilizo al mínimo No me gusta utilizar tanto el DPI Me gustó mucho el diseño aquí De las rejillas estas Como fuera un panal de abejas Está muy bonito la verdad Me agradó bastante Al tacto es muy bueno La verdad Se amolda muy bien a mi mano Queda bastante bonito Y bueno El teclado La verdad Me gustó bastante Tanto el color Como La iluminación que tiene Igualmente la podemos desactivar Por si no queremos tanta luz Pero está muy bonito La verdad Está muy guapo Me gustaría que se le pudiera cambiar El El tono del RGB Pero No se le puede cambiar Repito Es un teclado de gama baja Entonces Pues obviamente No podemos pedir mucho Pero Ya es mejor Que el teclado que teníamos Que A ver Un segundo Lo muestro Vean Este era el teclado que teníamos Todavía funciona La verdad Este teclado todavía funciona Pero si se pueden dar cuenta Ya se ve el desgaste en las teclas Igualmente La tecla de aquí Ya la habíamos Una vez que lo destapé Para limpiarlo Se me rompió Esta tecla de aquí Entonces Luego quería hacer algo Y esta cosa se Se atoraba Algunos detalles Con este teclado Pero la verdad Funciona Muy bien O sea Excepcional este teclado Me ha ayudado bastante Me ha durado más Un teclado Que Con este ya es el tercer Cambio de mouse Que tengo O sea Ya tengo No de hecho son cuatro Porque con este teclado Venía un mouse Y dos mouse gamer Que compré aparte Han sido Tres teclados Que he dañado Digo tres mouse El otro mouse Lo tengo Lo tengo por acá Este mouse Es de mejor gama Que este Es una gama más alta De hecho tiene para el DPI Igualmente Pero este Lo controla Si lo quieres bajar O lo quieres subir La ruedita La siento un poco más Más cómoda A pesar de que es Prácticamente casi lo mismo Siento que es un poquito Más cómoda La de La de este Siento que es un poquito Más cómoda Los botones Obviamente Es un mejor diseño El que tiene El que tiene este Pero Pues bueno Vamos a ver Que tanto nos funciona Este No podía gastar Mucho dinero En comprarme Un teclado Más tocho Y un mouse De no sé Doscientos dólares Y un teclado De quinientos Porque Recientemente Se descompuso Mi Mi moto Y pues Tuve que comprar Algunas cosillas Bueno como les comentaba Tuve que comprar Se daño Las llantas de mi moto Se dañaron Entonces tuve que comprar Las llantas No la cámara Bueno aparte de la cámara Tuve que comprar Dos llantas Dos cámaras Y este También se me cayó La moto A ver un segundo Vamos por acá Vean Se le rompió el espejo Entonces tengo que comprar Un espejo Bueno no en el espejo El espejo sirve Donde va la base Del espejo Es lo que tengo que comprar Pues aparte ahorita Compré lo del teclado Y todo Entonces en esto Me gasté Alrededor de unos Dos mil pesos Mexicanos Que pareciera No es mucho Pero Para mi si es un poquillo Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya nada más les muestro Este Este era el conjunto Con el que Con el que venía A ver Este es el conjunto Que compré En algún momento De este teclado Y venía aparte Pues este mouse Que la verdad Me han ayudado mucho Me han sacado de muchos problemas Yo siempre conservo todo De hecho ahí tengo Su caja original Ahorita a ver Si lo puedo guardar En la caja original Y bueno Esta caja La voy a ocupar Para guardar El mouse Que tenemos ahí Que es de gama mejor Pero Que actualmente Ya no nos funciona Porque Se desconecta Cada cinco segundos Entonces ya nada más Empaquetamos eso Guardamos eso Y vamos a seguir Probando el teclado A ver que tal funciona ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?